¿Qué es la política de la República Argentina? La política de la República Argentina tiene que destinar sus recursos a cosas más importantes que a la compra de aviones militares hoy en día. Cosas más importantes a la compra de aviones militares. Porque finalmente nosotros estamos en un continente muy desigual con todos los problemas que antes usted comentó. Pero es un continente donde no hay problemas de guerra. La paz es el común denominador entre nosotros. Y la búsqueda de la Unión Regional, como en su momento Europa construyó la Unión Regional, es la búsqueda de América Latina. Con lo cual para nosotros hay otras probabilidades.